No lo perderá en ningún otro lado, Dr. Alfonso Morales. Gracias, Eduardo Magadán, amables amigos de la República Mexicana. Saludos a la comarca Laguner, el hijo pródigo de Torrión. Está en la escena hoy, fregando frente a estos perros de mal. Estos perros, señores y señores, que la próxima semana van a estar de auténtico festín. Piensan que le van a ganar a Universo 2000, pero ¿saben qué? Pues, señores y señores, Universo se está preparando como nunca en el evento. Que será el homenaje a las leyendas, a Don Salvador Luteroz González y al enorme santo en el máscarado de plata. Pero ofrecien ustedes esta hermosísima toma ordenada por Mauricio Medina. Cuando aquí Damián 666 está sometiendo a L.A. Park, mi querido bate precioso. Bien, señoras y señores, aparece Garza. Ahí sujeta Damián a L.A. Park, las patadas voladoras de Héctor Garza. Un Wagner que está reaccionando, sin embargo, lo ataca la traición Garza y Damián. El perro se encarga de Mr. Riebla. Una lucha tremenda. Unos perros del mal, aquí está el cangrejo sobre el Dr. Wagner. Llegó con guillotira todavía, Damián se rinde ya. El galero del mal, eliminado ya afuera. Y el perro va sobre la capucha de Mr. Riebla. Se la está aflojando, doctor. Mi bate precioso, la consignas que le llegó a Héctor Garza al descontón. Estaba abajo, Wagner. La máxima figura de la lucha libre, por Dios. Eso ya pasó. Y ya lo pasaron, pasado, decía José José. Pero sí, tiene usted razón, doctor. Son unos traicioneros estos perros. Son unos, señoras y señores. Eso no es cierto. Traicioneros y gandules. No, no es cierto. Acuérdate de aquel gran refrán de Don Quijote de la Mancha. Los perros ladran. A este que es, Damián 666. Qué codazo tan impresionante. Damián manda saludar a Ciudad Obregón, Sonora, donde también se presenta el Consejo Mundial. Vean nada más. Los movimientos siempre bien preparados por parte de los perros. Amarren a sus gallinas porque estos perros andan sueltos, doctor Alfonso Morales. Y además, señoras y señores, estos perros andan sueltos sin vacunas. De manera, amables amigos, que el perro le está atendiendo a su asunto. A la gran figura de la lucha libre como es el doctor Wagner. Una característica de Wagner es que siempre innova, siempre invierte en los equipos. Y lo que es evidente, forma parte del desarrollo luchístico espectacular. Claro que sí, es además parte ya de su personalidad. Y bueno, pues aquí está el hijo del perro, castigando a Wagner. En el centro del cuadrilátero apareció Garza. Ahí vemos la lanza aplicada por el perro aguayo. Y esa risa irónica, sarcástica. La forma singular de desplazarse de este hijo del perro aguayo. Esa risa que también se le llama sardónica porque existe una planta que es venenosa que se llama sardonia. Ese es un rock que canta el heavy metal, Magadán, por Dios. La hiedra venenosa. Bueno, ahí está Damián 666 complementando la tarea. Vean a L.A. Park, a la park, calando fuerte. Héctor Garza se arrodilla como pidiendo clemencia. Era la pura estrategia. Saludos a la señora Vicky Ayala y a Diego Asimpia Díaz. Bueno, pues aquí está proyectando a L.A. Park. Aparece Damián. Ahí lo tienen en una esquina. Llega el perro. Pero ya está reaccionando L.A. Park. Y prácticamente proyectó ahí al perro sobre la cuerda superior. Muy astuto L.A. Park. Sentó al perro sobre la cuerda superior. Y después el mortal. Muy al estilo del Dr. Wagner. Los técnicos reaccionan. Aquí viene Mr. Riebla. Señoras y señores, que tope. Entre segunda y tercera, doctor. Enorme. Aparece en la escena. Impresionante. L.A. Park lo lleva con un mortal al frente. Y en el viaje lo toma de la cintura. Vaya forma. Señoras y señores de L.A. Park a jugarse la vida. Duro. Duro. Otra. Duro contra esta casa. Héctor Garza. El perro neoleonés. Saludos a su padre. El inmenso Humberto Garza. Señora. No, no. 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 Es una auténtica sucursal del infierno. Una parafernalia impresionante, señores y señores. Y ahora van sobre Tony. El perro, señoras y señores. Perdió la placa. ¿Dónde anda Tony? Está escondido. Está debajo. Está debajo de los asientos. Sí, doctor. Estaba pecho a tierra Tony. Escondido debajo de los asientos. Vimos asomarse sus ojitos. Está pálido. Ya había una lagrimita que estaba rodando por su mejilla. Mañana, señoras y señores. Una violencia de todos. México, Corea. Y qué forma de barrerse Tony en la tercera. Como si fuera un enorme Bini Castilla. Señoras y señores. Sensacional. Tony, te barres como si fueras profesional. Llegó seis en tercera. Y bueno, pues, señoras y señores, aquí está Wagner. Observa el panorama. Han reaccionado los técnicos ya en esta caída. Tratando de cobrarse cada una de las afrentas. Que les han propiado estos perros del VAL. Y bueno, pues, así se está viviendo. Se está viviendo esto. En este escenario de la vista y lucio. Ahí tiene usted a Wagner. En una lucha de poder a poder. Ya era mucho lo que estaban haciendo estos perros del VAL. Tenía que venir la venganza de L.A.P.A.R. Víctor de Diebla y el galero del VAL, Dr. Wagner. Por fin llegó. Un perro que está en malas condiciones. Ahí están fuera del cuadrilátero. Y bueno, pues, ahí tiene usted la figura de Wagner y de L.A.P.A.R. Sí, señor. Ah, Rafa Scorpio, el luchadorazo, le está llamando la atención a Wagner. ¿Por qué no se dio cuenta cuando lo acribillaron? Que estaba entrando, por Dios. Doctor, ya lo ha pasado, pasado. No, ni lo ha pasado, pasado. Tienes en tus chiquitos, doctor. Bueno, pues, cuando estamos viendo los vuelos con los cuales estaban llevando la caída estos hombres, aquí vendría L.A.P.A.R. Lance elegante, lance estético. Bueno, aparecía L.A.P.A.R. de forma de volar por encima de la tercera para llevarse ahí en el vuelo a Damián. Castigar con eso a desbocador. Aquí está el conteo del referee, Baby Richard. Eliminado ya Garza. Fuera de las acciones, Damián. Aquí vemos precisamente el instante en el cual Garza pedía paz. Vea usted, ahí L.A.P.A.R. se lo estaba llevando a las espaldas planas con el apoyo de Mr. Riebla y del Doctor Wagner. Después llegaba hasta este palco de transmisión, ahí precisamente con el atril de Tony, un Tony que tuvo que... ¿Tú crees que es de gratis haber barrido en la primera y abajo de las butacas? Así es, doctor. Ahí está Mr. Riebla. Héctor Garza se repliega ligeramente cuando llega Damián. En 666 se ha pudo sacarlos de sus hijos, Estefan y Héctor. Este es Mr. Riebla dándole la estafeta a este que es Dr. Wagner. Nada más que porte de gladiador este Wagner. Pero con todo y todo lo descontó la parca. ¿Y eso qué, doctor? ¿Cómo qué, Miguel? Mi parte precioso. ¿Cómo viste ese descontón? Bueno, pues una actitud ahí incomprensible de este Wagner. La situación ahí rara con L.A.F.A.R. Vamos a estar aquí pendientes de esta situación. Mientras tanto, Damián ahí posando precisamente al estilo de Wagner. Vemos aquí al galeno despojando aquí de la indumentaria. Ah, es para colocar ahí la patadita, doctor. Y qué enorme esa década de los 70 cuando aparecía un trío espectacular. El querido Mario González, Dr. Wagner. El extraordinario Pepe Ranchero Vargas. El ángel blanco y el enorme Beto González Cruz. El solitario. Esa era una tercia de 24, Chilate. Una tercia con personalidad, con recursos. Toda una época. Grandes rivales y grandes socios. Y bueno, pues ahí está Garza ahora. Por esa patada seca sobre Wagner. Tremendo impacto en la porra. En las alturas, como siempre, imprimiéndole sabor. Un Garza que hace algunos ademales ahí hacia la esquina técnica. Vean ustedes a Wagner. Vuelve al ataque Héctor Garza. Y bueno, pues le contesta. Le paga con la misma moneda. Wagner. Una patada al muslo. Vean ustedes. Aquí está precisamente el galeno. Viene por la venganza. Señoras y señores, hoy sábado 11 de marzo, a las 19.30 horas, en el Auditorio Municipal de Torreón, Coahuila. Doctor Wagner, Black Warrior y Kev Hunter enfrentan a Blue Panther, el Olímpico y el Terrible. Recuerden, hoy sábado 11 de marzo, a las 19.30 en el Auditorio Municipal de Torreón, Coahuila. Bueno, pues aquí está Wagner y Garza, mostrando habilidad de Monterrey Nuevo León. Sin embargo, aquí lo está sacando un enganche. Ahora falló. Aprovecha para conectar esa patada Héctor Garza. Cerca de las acciones Rodolfo Ruiz y Baby Richard. La lucha pareja esta. Los perros ahí al acecho, en la esquina ruda. Miguel, vas al antidoping sin tocar baranda, como una lucha pareja, por Dios. Si está en la parca, no quiere entrar, Miguel. No me dice el público, doctor. Pero óyese, mi bate precioso, ¿qué te pasa? Luego, ¿por qué nos tartamudea? ¿Qué te pasa, papá? Vean ustedes aquí a Wagner. ¡Ah! ¿Qué es esto? Bueno, pues está bajando de esta manera. Ahí Garza se molesta, va hacia la esquina ruda. Le sale al paso el perro Aguayo. Y ahí está el doctor Wagner. Observen ustedes a los dos gladiadores. Ponen distancia de por medio el perro, pero cuidado. Ahí llegó Wagner con todo. Ahí en los, precisamente en las butacas de primera fila, se había refugiado el hijo del perro Aguayo. Y ahora en el pasillo, la respuesta del perro. Y Wagner aguantando a pie firme, toma distancia, el hijo del perro Aguayo, doctor. Correcto, madres, amigos de la República Mexicana. Saludos a Tala Jalisco. ¡Qué manera tan impresionante! Lo pasa. Y le aplica una desnucadora sobre la superficie ferrosa. Vaya metal. Y ahí va. Este que es Damián 666. Hacerle un ajuste quiropráctico. ¡Saludos al enorme Dorrell Dixon! El Adonis de Jamaica, el Mr. Jamaica, que se dedica a los ajustes quiroprácticos. Pero aquí, aquí amables amigos Mauricio Medina. Cristian, ya verá algo está pasando. La parca no se mueve, no se mueve, no se mueve. Pues aquí nos tenemos, doctor Alfonso Morales. Héctor Garza, ahí enfrente. De donde se encuentra la señora Vicky Ayala. Este es La Parca. Salando fuerte a Dr. Wagner y siguen los malos entendidos entre estos dos elementos. En cualquier momento podría estallar la bomba. Y no llegan a un acuerdo. La gente empieza a luchar. Algo inaudito. Para que vean la idolatría de Wagner. Lo le contó. Sí, cómo no. Y bueno, pues eso ha molestado a los aficionados. Está bien, doctor. Una vez estaba luchando el santo y Scorpio le hizo una grosería. No le quiso dar la mano y la gente le volteó a Scorpio, a Rafa Núñez. Impresionante contra el santo. Pues a eso, eso a los rudos no les interesa demasiado. La Parca. Colpazo impresionante sobre Damián 666. El de los números cabalísticos. Que Héctor Garza sobre La Parca. Castigando a todo galope. La Parca se resiente en los primeros movimientos. Y Héctor Garza sigue solazándose. Cuidado. Ahora viene... Ahora viene el turno de La Parca. ¡Observen! ¡Uno! ¡Ay, caray! Le dejó la mano marcada. ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Ahí te los dejo, Miguel. Bueno, pues ahí está La Parca. En La Parca. Y Héctor Garza, señores y señores. A las cuerdas ahora La Parca. Ahí sentado sobre la cuerda superior. En este duelo frente al de Monterrey, Rovo León, Héctor Garza. Una tijera lo saca del cuadrilátero. Ahí está enfrentando al perro aguayo. Enganchando, sacando de lado. Y ahora la quebradora. Y aparece Damián. Aquí está Damián 666. Apareció Garza. Ahí entre los dos. Sin embargo, se quita La Parca. El impacto se lo lleva Damián. Vuelve a conectar. La Parca. Muy a tiempo. Se quitó Garza. Se fue de frente. La Parca. Y ahora el perro. Apoyado por Garza. Una silla ahí para llevarse a La Parca. Así están las cosas en esta batalla, doctor. Correcto, bate precioso. Ven nada más aquí como están acribillando Damián 666. El de naranja. La naranja mecánica del galeno del bien. Viene el doctor Wagner cuando Héctor Garza. El regio montano ya no quiere nada. Ve nada más como lo lleva. Y vaya brutal. Impresionante desbocadoras. Señores y señores. Amigos, amigos. Cuando paroce en escena. Mister Niebla. Con una plancha aérea espectacular como si estuviera el descenso. Y aquí tienen. Amables amigos, como está regresando. Este que es. Perrito Aguayo para enfrentar. A Universo los miren. Un tete a tete de manera encarnizada. Vaya forma de ir al frente. Metiéndole la mano derecha. Ahí. Una patada. Estas son, señoras y señores. Dos auténticas. Dos auténticas. Viera Sencelo aparece. La seguridad que comanda. Tony Salazar. Pero el perro. El perro. Señoras y señores. Le retiraron la canasta. Efectivamente, doctor. El perrito está dado. Recuerden que este enfrentamiento será clave el 17 de marzo. No se pierdan este evento. Estamos hablando que la próxima semana. La próxima semana, doctor. Sacarán chispas estos dos elementos. Va a quedar pelón el perro Aguayo. En un homenaje a dos leyendas. Don Salvador Luterón y el Santo Doctor. El orgullo, señoras y señores de Coloclán en el estado de Jalisco. Y el orgullo de Tolancingo Hidalgo. Se camaró efectivamente, señoras y señores. Así es. Perfecto. Vean ustedes. La que se ha armado en este escenario. Ahí se llevan ya a Universo. Se va el hijo del perro Aguayo. El grito de Wagner. Wagner. Una sola voz. Vaya forma de adorar al Doctor Wagner, doctor. Oye, quedaron lesionados de seguridad. Tres, creo, ¿eh? ¿Son los de seguridad? Ah, no importa, doctor. Pues ahí está. Sigue el problema ahí en... ...el pasillo que conduce hacia los vestidores. Oye, Martita Labra ya sacó el rosario. Esther, reza, que reza. Es que Martita Labra es muy nerviosa, doctor. Martita Labra preocupada porque se aterrizaron a Wagner. Sí, así es. Y bueno, pues, la emoción en su punto máximo. Aquí el hijo del perro Aguayo quedó muy lastimado también. El hijo del perro lastimó a un elemento de seguridad. Después llegó Universo con un tubo golpeó al hijo del perro Aguayo. Ahí está, precisamente, en el camino hacia los vestidores. Señoras y señores, somos terríconas y tenemos un mensaje ultra secreto. Si es emoción. Si es. Espectacularidad en su máxima dimensión. Está en Televisa Deportes. ¡Gracias!